¿Cuál es el torneo que te da un tiempo a favor? O sea, nos sorprendieron. ¿Qué hay que mejorar pensando en los próximos partidos que se vienen, que es de una seguida? Más que nada, la efectividad, cuando tuvimos la posibilidad de ponernos 2 a 0, no pudimos. Y después de tener esa suerte, que tampoco es suerte, hay que ajustar en algunos sectores de la cancha cuando el partido se pone complicado, para no dejar que sea el rival. No, no, esto no se va a abrir, creo que va a ser así. Y el equipo que sume puntos va a ser el que se va a meter en la pelea. Fíjate que ahora la tabla se ha partido un poco, casi entre 4 puntos de diferencia entre el cuarto y el quinto. Y hay que achicar esa diferencia, para después meterte en el pelotón de los 4, que es lo que te lleva a estar cerca de la pelea. Ya cuando empezás a estar quinto, sexto, séptimo, ya te empezás a alejar de los primeros lugares y el torneo también te empieza a alejar. Entonces la clave está mantenerse más cerca. Realmente tenemos que jugar de local, ahora hay que ganar para otra vez meternos ahí y después ver cómo sale la seguidilla de partido, porque después nos toca miércoles y fin de semana otra vez. ¡Gracias!